Moradores del barrio La Unión de Machala piden a las autoridades competentes den la solución para que el hundimiento de la calle Juan Montalvo y Doceaba Norte sea cubierto, pues existe un peligro constante para quienes transitan por este lugar. No solo es el peligro que está latente por el enorme hoyo que existe en la mitad de la calle, es lo que afecta a los habitantes del barrio La Unión, ubicado en las calles Juan Montalvo y Doceaba Norte, sino también el mal olor que emana el mismo es insoportable. Lo que desean es que se dé solución al problema ya que lleva más de nueve días. Fue en la mañana que me levanté y estaba el hueco ya, no sé cómo sería, no vi yo, pero imagínense eso nos está afectando a todos porque esta vez es una pestilencia y aquí hay niños y personas adultas también que no soportamos ese mal olor. No, porque incluso el vecino del frente puso esa caña para que puedan las personas ver para que ese hueco. Ah, Nante, o sea, ese lo puso un vecino. Un vecino, exacto, sí. René Capoverde manifiesta que la regeneración se realizó hace poco y el orificio es un peligro constante para todos quienes transitan por el lugar. Para todo ser humano y para todos los que recorren por aquí, por esta avenida, tal vez no sea alguna falla técnica o alguna falla de los ingenieros que hicieron porque esta regeneración recién no tiene ni dos o tres meses que la hicieron. Los moradores exigen a las autoridades competentes se dé solución inmediata a este problema. Marta Contento, Noticiero TV Oro.